Buen día compañeros y compañeras, quiero saludar en primer lugar a los compañeros de la OEDP, de Pueblo Fuerte, mis compañeras de Asamblea de Trabajo de Vivienda y a toda la compañerada del FOL que estamos acá peleando por trabajo, estamos peleando por trabajo. Que escuchen bien toda la población, que escuchen los medios. Acá nosotros queremos la dignidad del trabajo, un trabajo con derechos, como planteaba el compañero Bazán de Vialidad. Estamos enfrente al Ministerio de Obras Públicas. Me van a decir que en este país nos faltan casas, cloacas, redes de agua, cordones, cunetas, asfalto, que hay millones de trabajadores desocupados en el país que están disponibles para poder levantarlo como lo hacen día a día con trabajo precario. Queremos obras públicas, queremos exigirle al gobierno que todo el país empiece con un plan de obras públicas y deje de pagar la deuda externa, subsidiar a los sojeros, a las grandes automotrices, a las grandes patronales y empiece a dar casa a la gente, trabajo a la gente. No podemos seguir así y cada vez aumenta más la desocupación. Somos millones los que están sin laburo. En ese sentido, esta convocatoria que va a terminar después con una gran marcha de trabajadores desocupados de todo el país, que se escuche bien fuerte. Buscamos trabajo, buscamos repartir el trabajo entre todas las manos disponibles. Queremos la dignidad de un salario de 200 lucas, que es lo que manda la cadastra familiar. No podemos seguir así y no vamos a parar hasta conseguirlo. Gracias compañeros.